12 horas de viaje media hora de autobús por lo menos 40 minutos de autobús hasta Madrid todas de vivir en un pueblo perdido en la mano de Dios mira es esto Hola, bienvenidos a Madrid chavales, por fin jane luta, un pequeño parón antes de ir al Isla Azul, que esto no te voy a asecerme a base de tabaco, esto es una eternidad, una eternidad. Y ya estamos en San Francisco chavales, vamos a pegarnos una pedazo de huesta, todo para abajo, para encontrar el maldito Isla Azul. Fumar se hace ameno, hace ameno en la caminata, ya ves, no sé si de aquí podemos ver Isla Azul, se puede ver de aquí, no creo, es que habría que subir más por la cuesta. Bueno de aquí no lo vemos, ya lo veremos luego ya. Bueno y allí podéis ver, habría que ser un poco gilipollas de aquí, muy a lo lejos, si muy a lo lejos. Bueno, están los árboles así que no podemos ver mucho, a ver si cojo otra perspectiva. Pero vamos, no se ve bien desde la cámara pero está ahí. Sí, existe ahí. Hay que caminar, a ver si es por allí. En este se va a hacer los del Dead Rising. Ya, a ver si es cojo cementerio chavales. Madre mía, que cementerio. Entra. Son las 11 de los cuarto y entramos a la Isla Azul chavales. Pedazos centro comercial chaval, todo alto chaval, mira que pedazo de media mar. Enorme. Todo grande chaval. Vacío porque es, nadie como nosotros vendría a esta hora. Mira, necesitamos unos skates para ir con la ruta. Pues ya sigo grabando ya de tirón, ¿no? Sí. Sí, luego me grabas tú ya para adentro. 11 menos cuarto hemos tardado. No, 11 menos cuarto es la hora en la que llegamos a por el primer game chaval. Sí, una cosa cambia ahí. Ahí, 6 y 3. Sí, 6 y 3. Cara de seriedad. Seriedad, no. En búsqueda del GTA. Pues soy bastante pesimista, tío. Ya te vale. Bueno, son 16 en algún momento. Tienen que aparecer. Me apareció lo he visto, tío. Yo ahora estoy en el final, tío. No se puede grabar con tu móvil en el momento, ¿no? Sí. Ah, por si nos quedamos sin memoria. Sin memoria. Me trae cartelos, todos me mueran ahí, no dos baterías. Nunca se sabe. Un fío. No se puede. No se puede. Ahora, la final del dos en dos ya está. No se puede. No se puede. No se puede. No Aluche chavales Bueno, es la segunda tienda, el segundo intento Aunque me da que en ninguna tienda la vamos a conseguir Soy muy pesimista como ya lo he dicho antes Allí Allí, donde el carpool Nuestro objetivo Ya ves, eh Tú vas por la búpula esta Ya ves Entramos ¿Crees que estará cerca, tío? Te espero Bueno, es de una la mitad lenta, así que sea más fácil Sí, la tiene parece pequeña Bienvenidos al game de Aluche Sí Seguimos con la búsqueda ¿Qué cancha después de ti más? ¿Primero abajo? No No Lo único que encontrarás ¿La este? No, no, no Saca tu turbo velocidad De hecho la cosa la he visto todas veces ya que la reconozco, sabes La veo de aquí a un kilómetro Lo que yo nunca te tocaría en mi vida Tantos juegos de playtest 1500 juegos en un día, chaval Sí Mejor de allá para acá, ¿no? ¿Eh? No Pues ha sido una pena, la verdad, eh Otro segundo intento fallido, eh Otro segundo intento fallido, eh Me cago en todo, me cago en todo Me cago en todo, me cago en todo Quedan 14, ¿no? Sí Pues eso, hala Ah, por Príncipe Pío Centro comercial Aluche, hala Hala No lo abandono, ok Pues ya está Aluche, a la mierda Puta la madre Por lo lejos que está No lo abandono, es que el Ya ves Otro intento fallido Ni un solo GTA IV, Play 3 Edición completa Cago en todo Bueno, lo bueno es que aquí te ponen por nombre, ¿no? Mmm Bueno, ya podemos decirlo El game de lucha, chavales Pice de Pío Pice de Pío Pice de Pío, ¿no? Ah, vale Pice de Pío Ya me estoy rayando, eh Joder, qué bonito el Pice de Pío Pues nada Próxima parada, apreciados Cogemos Cogemos la Gamal Estamos en ópera Una parada intermedia El sol ya empieza a cundir Bienvenido, apreciados Una de mis sitios favoritos, tío El centro, todo a mano, ¿no? Taznac Tienes buenas De todo, ¿no? Tienes buenas Guapísimo Ocho Ocho Ahora entramos al Super Game Apareció Después de cuatro paradas Tres Medalla, tío Sí, nuevo logro para Xbox A la mierda a Play Ya era hora Gracias Game de Callao A la cuarta guardia vencida Espérate Una estrella A la ¡Cacho estrella! Cala de felicidad Bueno, y al final Otro GT más a mi colección Vejo